¡Suscríbete al canal! Parte 1 Se encuentra en el comedor del hospital dándole vueltas al vaso entre sus manos mientras espera que aparezca la joven Keralt. Después de haber analizado los encuentros pasados, se siente en la obligación moral de hablar muy seriamente con ella. Echa un vistazo en el reloj de pulsera y ve que faltan tres cuartos para las doce. Entonces su mente divaga en el último acercamiento entre esas mujeres. Había ido con Martín y Keralt a desayunar, Canis. Le trató muy distante y profesional, como cabría esperar después del último encontronazo entre ambos. Su compañera de trabajo se quejó porque no le había servido bien el día anterior. Quiero mi torrada de pimiento escabilado con queso de cabra, pero esta vez no te olvides de ponerle ajo, que la última vez no lleva... La última vez no llevaba... Entiendo. Verdad, cuidado, muy bien. Enseguida les traigo la bebida. Gracias. Candy hace un leve sentimiento de cabeza y se retira. Cuando escucha la voz de esa mujer, por lo visto, rezongando. Todavía no entiendo por qué siempre terminamos en este lugar. Hay más bares donde podemos almorzar y mejores cosas. Además, la indignación se instaló en las fibras de Candy. La indignación se instaló en las fibras de Candy. Suficiente tenía con hacer. Que no es consciente del desprecio que tiene Keralt para con ella, para como para tolerar que ofenda a su local. Además, le agradecería un montón si le llevaba a Terry consigo. Sus miradas le ponen nerviosa. Su silencio le destroza y sus... Gracias. Lo siente como si lo dijera por otra razón. Terry no se siente a gusto en ese lugar. Es muy libre de ir. Eres libre de irte, Keralt. Nadie te detiene. Pero... La mujer se queda boca abierta con lo que dice Terry. Martin mira el periódico como si él no estuviese ahí, presenciando todo. Pero es que acaso no te importa mi opinión. A lo mejor puede que conozca otro lugar que te guste más. Esto no es una cita como para intentar complacer nada de nadie, Keralt. Si venimos a esta cafetería es porque está a dos pasos del hospital. Pero como te repito, eres muy libre de ir donde te dé la gana. Yo me quedo aquí. El castaño toma la copa de vino que le ha llevado la camarera y le da un sorbo. Cruza sus piernas y empieza a ojear una revista mientras espera la comida. Keralt, por su parte, está a que trina. Mira a los dos caballeros quienes parecen no importarle nada, ella o lo que opine. Terry mira de reojo en dirección a la barra. Sabe que si Candy escuchó el comentario de su compañera muy quieta no se va a quedar. Además está ese olor del ajo que inundó todo el local. Cuando los platos están listos, es la pelirroja quien los lleva hasta la mesa deseando poder disimular su sonrisa de maldad. El castaño la vio y levanta una ceja preguntándose. ¿Qué habría hecho esta mujer? Conozco una sonrisa suya. Muy bien. Aquí tienen. Un bocadillo de tortilla de calabacín para el Dr. Martín. Torrada de queso de cabra con pimiento escalabilado con... Ah, y sin olvidar, el ajo para la Dra. Pahul. Y una torrada con escabilada y anchoas para té... Gran Chester. Que les proveche. Gracias, dijo Terry. Candy lo deja para que disfruten su pedido. Camina despacio fingiendo recoger el plato de otra mesa para cuando Geralt se lleva un trozo a la boca. ¡Esto es asqueroso! Sabe demasiado a ajo. ¡Ajo! 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 ¿De qué te quejas si fuiste muy consciente con que te pusieran ajo? Ella te complació y ahora te lo comes. Muy poco pudo disimular su disgusto por la forma en cómo le contestó Terry porque esa mujer se atrevería a tomarle el pelo de esa manera. Su repudio hacia Candy no hizo más que aumentar. Después de llevar diez minutos esperando con la paciencia rozando el límite, Terry ve finalmente aparecer a Keller en la cafetería del hospital. Ella está más que contenta porque él me haya citado con ese lugar. Hola, perdona la tardanza, Terry. Dime, ¿para qué querías verme aquí? Toma asiento, por favor. Quiero preguntarte algo importante y rogaría que fueses honesta conmigo. Vale. Tú dirás. ¿Qué quieres saber? Dime, ¿qué quieres saber? Dime una cosa, Geralt. ¿Has discutido con Candy? Ante la pregunta tan directa de él se siente un poco cortada, no sabe muy bien qué decir. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Te ha dicho algo ella? No, Candy es muy orgullosa como para acudir a mí solo para decirme que hay una disputa entre ustedes. Pero no soy ciego y me he dado cuenta de cuán cruel o despectiva eres con ella o la cafetería donde trabaja. Entonces dime, ¿qué ha pasado entre tú y ella también se merece una explicación? ¿Qué hay entre tú y esa mujer, Terry? ¿Por qué de repente te interesa? Siempre estás pendiente de lo que hace o deja de hacer. Lo que hay o no entre Candy y mi persona no es de tu inconveniencia, Geralt. ¿Perdona? Llevo todo este tiempo queriendo hacerte ver que me gustas, que estoy aquí para ti y de repente parece, bueno, aparece esa mujer y solo tienes ojos para ella. ¿Qué pasa conmigo entonces? Entonces, el castaño frunce el ceño, no le apetece lo más mínimo que quiera manipular sus sentimientos o situación entre ellos, más después de lo vivido con Susana, no le apetece volver a tener una mujer así en su vida. De pasar no va a pasar nada nunca entre tú y yo, jamás te di a entender que me pudieses tener interés alguno en ti. ¿Quién te crees para exigirme? Si te pedí que nos viéramos hoy era para decirte que dejes en paz a Candy. Si tanto te molesta o disgusta esa cafetería, eres muy libre de ir donde te dé la regalada gana. No quiero volver a presenciar otra escenita como la del otro día. ¿Me estás echando la bronca por culpa de esas gilipollas? ¿Por qué tanto interés que nada perturbe a la pobre inocente Angie? ¿Qué tienes con ella? Gili. Poshas. No tengo por qué darte una explicación, entiende que tú y yo no somos nada. No lo merezco Terry, merezco saber quién es ella para que la defiendas tanto, la conoces de otro lado. ¿Esta acá es una especie de gallina? ¿Por qué lo dices? Pues Gili. Pollas. ¿De pollas? ¿Sabes lo que es una polla, no? Ah, ¿te refieres a eso? ¿Acento español? La insistencia de esa mujer había acabado con su paciencia y aunque intentaba controlar su gremlin interno por las personas que están cerca de ellos. ¿Sabes lo que es un gremlin, no? Sus ojos no disimulan en lo más mínimo su odio y desprecio. Que te baste con saber que ella es muy especial y si lo haces o dices algo le daño u ofenda es como si me lo hicieras a mí. Así que evítame la angustia de humillarte la próxima vez que me entere que intentas agraviar a Candy. Sin añadir más, con rudeza empuja la silla donde se encuentra sentado y se levanta para alejarse de esa mujer y buscar cómo apaciguar su mal humor. Pero... pero... pero Terry... Intentó detenerlo pero el castaño estaba muy furioso como para entrar en razón o algo similar con esa mujer. Keralt. Farfulla molesta y varias personas que le quedan viendo por el numerito que acaba de hacer. Maldita infeliz. Con esa carita de niña buena no me rompe ni un plato. Ash, te odio Candy San Jussie. Maldita sea la hora en que el Dr. Martín te llevó a Terry a ese local. Ojalá ahí le caiga esa máscara de mosquita muerta para que se dé cuenta que no vale nada. La joven da un manotazo por el disgusto como si con eso pudiese conseguir alguna idea para dejar en el mal a la pelirroja. Aunque recuerda la amenaza que le hizo por si intentaba humillarla nuevamente. El día está gris y llueve con insistencia. Había ido esa tarde junto a Owen. A la cafetería a renacer. Aún sabía que ella no estaría ahí. Su amigo hablaba incesantemente de cosas que no le interesaban. Y hacen reír a Patricia. Depresto aparece Candy toda empapada. Terry la observa silenciosamente mientras ella le dice a su amiga que alguien más está por llegar. La pelirroja se seca los cabellos con un pañuelo y se quita el abrigo. Sus ropas están un poco mojadas y se le pega como una segunda piel. Owen ha dejado su cháchara y observa detenidamente a su amigo. Incluso le parece ver que una vena palpita fuerte en su fuerte frente cuando un hombre delgado, alto y moreno, con el típico acento dominicano, habla con la pelirroja sobre cables, tensiones, cruces y cortocircuitos. Entonces, ¿tendremos que cerrar? Puedo trabajar toda la noche para que esté listo para la mañana si no pierdas dinero, mi amor. ¿Estás seguro? Claro que sí, mami. Vuelvele cuando se termine mi turno. Mientras tanto iré a comprar las cosas que voy a necesitar. Vale, nos vemos al cierre. Muchas gracias, Pablo. No tienes por qué a la glacia, mi amor. Cuando Terry vio que se despedida con besos y abrazos. No pudo evitar bufar del disgusto. Owen lo observa y no puede disimular su sonrisa burlona. ¿Ese tío está celoso? Pareció un berrinche como si fuese un niño. Una voz ronca cargada de rabia se dirige a él. Vámonos, aún tenemos que trabajar. Y con ese mal humor, abandonaron el local. Y aunque buscó algo que lo cambiara, nada surtía efecto, sino era el de estamparle un par de puñetazos en la cara de ese tipejo. Que le había estado sonriendo. Muy fresco a Candy, demasiado muestra de afecto frente a él. Cuando finalmente Terry termina su turno, es casi medianoche y se encuentra con ella al querer cruzar la esquina. Ambos se sorprenden al reconocerse. Hola. Bonanit. El saludo fríamente tan fría como esa noche no puede evitar sentir una opresión en su pecho y sigue inmóvil frente a ella sin dejar de dar un paso en ninguna dirección. Candy se estremece por la ráfaga de aire que le envolvió en ese instante y no pudo dejar de pensar. De seguro ese es el efecto glacial Granchester. Parece molesto más cuando frunce el ceño de esa manera, pero no intento... No entiendo la razón de su disgusto. ¡Ach! Estoy... Yo para pensar en eso con el dolor de cabeza que tengo. ¿Qué haces sola y tan tarde? ¿Dónde deberías estar cuidando de tu hija? ¿Mi hija? ¿De qué hablas? Cuando tuve una hija y no me había dado cuenta. Ahora es el turno de ella de fruncir el ceño confundida por la pregunta. Cruza sus... Solapas de su abrigo para poder conservar el calor y... Entrelaza sus brazos esperando que él se designe. Él se digne en explicarse mejor. Se siente tan cansada que pocas ganas tiene de discutir. La niña Eli. ¿Eli? Hace mucho que no la veo contigo. Imagino que ese tal Pablo es su padre. ¿Por qué te ríes? Hace mucho que conozco tu mordaz, sarcasmo, tus celos y tu aloca de imaginación. Pero mira que pensar que Pablo es el padre de Eli es... Destronchante. Ahora sí me lo troncho este chino. Terry levanta una ceja. ¿Algo? ¿Poco? Bastante confundido. Entonces cae en cuenta que él simplemente ha dado por sentado que entre ellos hay algo. Porque sencillamente le dio a la gana. Suelta un suspiro a reprocharse a sí mismo. ¡Cuánto orpes! ¡Ja, ja, ja! Pablo es electricista. Es el electricista que contraté cuando hice la obra en el local. Por lo tanto, su servicio aún no está en garantía. Además, él sabe muy bien lo que ha montado. No sería lógico llamar a otro electricista. Entonces, ¿quién es el padre de Eli? ¡Ja, ja! Y dime una cosa. ¿De dónde sacaste la idea de que es mi hija? Avergonzado dirige su mirada a otro lado. Por mucho que se le agrade ver cómo ella disfruta de sus meteduras de pata, jamás te admita los torturadores pensamientos que le brinda a su aloca de imaginación. ¡Ach! Estoy tan cansada, pero me has hecho la noche con la película que te has montado. ¡Ja, ja, ja! Es que... ni siquiera una de vaqueros... ¡Hasta luego, Terry! El castaño la sujeta del brazo y no puede dejarla ir así. Con la luz de la farola observa ese rostro pálido que se sorprende por su forma de actuar. No deberías irte sola. Puede ser peligroso. No te preocupes, vivo cerca. No me pasará nada. Candy. ¿Qué? Perdóname. Me destroza tenerte tan cerca y no poder siquiera abrazarte. ¿Cómo? La pelirroja abre sus brazos completamente. No entiende de qué va todo esto. Siente que un calor la invade desde que... El agarre de su mano sobre su brazo traspasa la tela y penetra hasta sus entrañas. Sé que este no es el mejor lugar, pero no puedo permitir que siga pasando más tiempo. Cada vez que veo como un hombre se te acerca no puedo evitar torturarme pensando si uno de ellos es quien ha hecho que me hayas olvidado. Me revienta pensar que otra disfruta de tu compañía, tu sonrisa y tu vitalidad y tu cariño. Mis celos me consumen cada día que paso lejos de ti. Terry. Susurra. Mas él siguió hablando. Pero sé que soy la persona menos indicada para reprocharte nada, ni mucho menos venir ahora a estropear tu felicidad, la estabilidad que has conseguido porque te alejaste de mí. Me comporté como un verdadero estúpido cuando te pregunté por Paul. Pero más imbécil fui al no haber creído en ti cuando me dijiste que no conocías a Susana. Para no sigas. ¿Por qué me dices esto ahora? Candy tiembla y el remolino de emociones que se despertaron después de tantos años se habían sido sometidos al olvido. Le estremecen, siente que sus muros o fachadas de superfortaleza se desmoronan, dejando en evidencia cual débil es Terry. Ahora la sujeta en sus brazos acercándola más a él. No puedo. Es algo que tengo que decir o voy a reventar por dentro. Perdóname, porque te he fallado y en mi estupidez te hice más daño del que imaginé. Pensé que serías la menos afectada cuando fue todo lo contrario. Y el único culpable de tu dolor, de las lágrimas que derramaste de tu soledad, fui yo. No sabes cuánto lo siento y no podré seguir si no obtengo tu perdón. Perdóname, Candy, por todo lo que has sufrido por mi culpa. Ella trago grueso. Cree ver estrellas ante semejante confesión e intenta separarse, pero él no la deja. Perdóname por no haberme dado... Perdóname por no haberte dado tu lugar. No haberte defendido ni confiado en ti y darte la oportunidad para que me dijieses lo que había pasado. Soy un estúpido. Un referendo idiota cuando no estás a mi lado. Un imbécil de primera desde que tú te has ido. Desde que tú te has ido. Por Sherry Sheddar. Terry. Y ya no quiero seguir así. No quiero seguir sintiéndome miserable porque te amo. A pesar de todo este tiempo te sigo amando y no me importa si ahora incluso prefieres a las mujeres. No me importa si sigues haciéndole el de arepera porque pan con pan no pega, picosa. Lo que siento por ti es tan inmenso que supera cualquier razón o cordura. Y la única verdad es que siempre te voy a amar. Candy quiere decir algo pero aún está aturdida por su diarrea verbal. Únicas palabras de Sherry Sheddar. De arepera verbal. Sus piernas le tiemblan y si no es porque la tiene sujeta ya se había caído de rodillas. Con sus manos trémulas se sujeta de su cazadora negra al ver a Terry. Su reacción se preocupa. Su preocupación va en aumento. Candy, ¿te sientes bien? Yo... Yo no puedo más. La pelirroja hunde su rostro en el pecho de él sintiendo todo su derredor gira velozmente. Terry la abrace y recibe todo el peso de su cuerpo. Desvanecido, preocupado, la llama pero ya no respondes entonces que al tocarle el rostro descubre que arde en fiebre. La levanta en brazos y lo lleva a su casa. De seguro enfermado por haberse empapado por la lluvia esta tarde. Se sentía mal y yo no hice más que estorbarle. Se reprochaba a sí mismo el castaño a la vez que depositaba a la mujer en su cama. Con destreza le despoja de sus ropas y le coloca una camiseta cuya... Bueno, cuya tela era de... ¡Pamtera! Luego la ropa con las mantas. Como defecto de formación. Cuida de Candy mientras que ya... Está delirando por la fiebre. Le pone un paño húmedo en la frente y lo cambia con regularidad. Controla sus signos y limpia... La capa de sudor en su cuello y brazos. Se sorprendió que nadie, ni hombre ni mujer, la hubiese llamado con insistencia en toda la noche.